Dime si a ti te paso por mí, si me quieres como quieren los niños, si mi amor no te es mi vida, que no oscuro. Si te pidas, me abrazas y cuando me atreces, pero llámame a mí. ¿Qué estás, hombre? ¿Me toman una foto con todas? ¿Creen que me de tiempo? A ver, aquí a los Telemundo, pues, díganle. Ahí a Folies que organizaron este rollo, por mí yo me tomaré con todos, la verdad. pero no porque estoy en seguridad y este que lo activa ay 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 no mames pero por que voy a hacer? si si se me toca no me voy a encostar la mano en la ropa esta todo esta todo ya esta todo ¿cuándo? ya lo sé ya lo sé ya lo sé ya lo sé ay ya lo sé 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 ya está bella ya está bella ya está bella ya está bella Es el rastro, ¿viste? Si tengo el rostro, tengo que irme a todos Marzi Ah, no ¡No, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Alego ya! ¡Alego ya! ¡Alego ya! ¡Alego ya! ¡Está riendo! ¡Ya me hubiera tomado unas 50 fotos! ¡Oye, guírate! ¡En el mundo! ¡En el mundo! ¡En el mundo! ¡Toma adentro ahí! ¡Déjame tomarme fotos con mis fans! ¡Alego ya! ¡Alego ya! ¡Alego ya! ¡Alego ya! ¡Alego ya! ¡Bien! ¡Ay, madrón! ¡Bien! 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 ¡Genial! ¡Bien! 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 ¡Yzie Fernanda! ¡Por favor! ¡Gebola nos esta idea! La niña, que hará, la niña, no, 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 no. Té, tío, no, no, no. ¡¿Cómo es?! ¡Mario! ¡Mario! ¡Aulenio! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!